Ver Villacrés, el número 240, está preparado ya, la cámara a bordo prendida, nos encontramos listos a la cuenta de 3, 2, 1, ahora, vamos con Christopher, podemos ver, se envuelve bastante bien, vamos, aplausos para Christopher, vamos, apoyemos a los más niños, es muy importante para él ese aplauso, ese apoyo, perfecto, aplausos para él, muchísimas gracias.